Donald Trump, que era aportante del Partido Demócrata, que no tiene ningún tipo de experiencia. Donald Trump es uno de los pocos presidentes de los Estados Unidos que nunca fue concejal, diputado, senador, gobernador. El 98% de los presidentes de los Estados Unidos han sido alguna de estas cosas. Salvo Ulises Grant, que fue militar. Entonces agreguemos el rumbo militar. Todos los demás, fuera de esto no hay presidentes en los Estados Unidos. Bueno, Trump es una primera notable excepción. Trump es un hombre que llega a la candidatura presidencial despreciando a los inmigrantes mexicanos y prometiendo un muro. Es intolerante con los musulmanes, ha proferido bestiales discriminaciones de género, es un crítico de Washington, se ha pronunciado en contra del Tratado de Libre Comercio, tiene mal gusto y fue capaz de barrer desde el mapa a la totalidad de los candidatos tradicionales del Partido Republicano. En el camino quedó el senador Rubio, en el camino quedó Ted Cruz, en el camino quedó la familia Bush. Otro outsider entonces, otro hacker, que como elemento extraño aparece en el mapa político norteamericano y preanuncia los cambios que están por venir. Yo cuando leía el libro de Jorge, notaba una vez más, algo que me entristece pero que no se puede dejar de señalar, la parroquialización intelectual de Argentina, donde la política exterior, que cuando yo era pibe, era página uno de todos los diarios, dos de todos los diarios, hoy en algunos diarios está relegada a la 30, nada menos que la política internacional en un mundo, en una aldea global para no inventar, para no apuñar un nuevo término. Está excelentemente escrito, está excelentemente editado, tiene una bibliografía imperdible, tiene reflexiones imperdibles, es absolutamente moderno y yo creo que es más que una biografía urgente. Creo que es un texto que el parroquialismo, que el provincialismo, que la domesticidad de nuestros hábitos cotidianos debería imponerse transitar.